Así es Cecilia, porque es un mensaje bastante claro de parte de la justicia europea hacia la red social Facebook y hacia los Estados Unidos. Vamos a ir a la pantalla táctil porque vamos a compartir una noticia publicada hace escasas horas, hace muy poquito, en El País, este periódico digital europeo de España, en la sección de tecnología que titula lo siguiente, el Tribunal de la Unión Europea cree que Estados Unidos no protege los datos de los europeos. Acaba de fallar el organismo de justicia y decir precisamente esto que está muy bien titulado y lo cual significa que la transferencia de datos entre los usuarios europeos y Estados Unidos es algo no seguro. Es decir, desde el año 2000 aproximadamente, Estados Unidos fue considerado como un territorio seguro en cuanto a la protección de datos por parte de la mayor parte de los países del mundo. Lo cierto es que tras el escándalo de Snowden, el topo de la CIA que filtró información y que explicó cómo Estados Unidos se vale de sus mecanismos para robar la información de los usuarios en toda Internet, a partir de este problema con Snowden, muchos países del mundo comenzaron a quitarle credibilidad a los Estados Unidos y lo cierto es que este Tribunal de Justicia Europeo acaba de darle lugar a una demanda presentada por un joven, que ya te lo vamos a mostrar, es un austríaco que de la mano de un colectivo, en realidad estamos hablando de mucha gente, muchas personas, las cuales realizaron una demanda contra Facebook. Este es el austríaco, el cual lleva el nombre, digamos, la demanda en Austria, contra Facebook, producto de esto, de la poca seguridad en el tráfico de la información que va a parar a los Estados Unidos. La justicia le dio la razón a Europa y a partir de ahora van a comenzar a evaluar, cada país va a tener la posibilidad de evaluar ese tráfico de información y de incluso bloquearlo para que ciertos datos importantes de los usuarios europeos no vayan a parar a Estados Unidos y en consecuencia sean revisados, entre comillas, por las autoridades o los organismos de pionaje del país norteamericano. ¿Y qué tipo de datos puede uno poner en Facebook que pueden circular o pueden llegar a ser considerados riesgos para uno? Uno no pone datos personales, ni de cuentas bancarias, ni nada por el estilo, más, por ahí uno finge, hay gente que finge personalidades que no tiene, con edades que tampoco son las correctas, ni fecha de nacimiento. Digo, ¿cuál es el temor? Exactamente, el temor realmente es de que todo el mundo en Internet, si bien puede llegar a compartir datos que no son reales, mucha gente comparte datos reales, ubicaciones, comentarios, y recordemos que toda esta información puede ser analizada, y de hecho es analizada, ya sea con fines publicitarios o estratégicos, esa información que de alguna manera va a parar a los Estados Unidos, a los organismos de espionaje de Estados Unidos, esa información se procesa y puede realizar distintos tipos de estrategias en función de lo que obtiene. La información es un activo, la información es importante, y hoy por hoy Estados Unidos tiene acceso a través de una herramienta como es Internet y las redes sociales. Hace tres años cuando explotaba este problema de la mano de Snowden, los grandes CEOs de las compañías más grandes de las redes sociales, de Internet, decían que no daban acceso de forma directa al gobierno de los Estados Unidos para poder espiar la información, no lo daban en forma directa. Lo cierto es que se supo luego de que dejaban una pequeña cajita a un costado y le daban la llave al gobierno para que pudiera hacer lo propio, pudiese revisar toda la información. De alguna u otra manera el gobierno tiene acceso, el gobierno de los Estados Unidos, la NSA, la Agencia de Seguridad Norteamericana, y esto es lo que busca el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que los países miembros de la Comunidad Europea puedan gestionar y regular ese tráfico y hasta bloquearlo para impedir que información sensible llegue a manos del gobierno de los Estados Unidos. De hecho este hombre, te iba a decir Daniel, ha logrado, este austríaco, que Facebook le remita toda la información que tiene de él, algo que es poco frecuente. Exactamente, muy poco frecuente, hay mecanismos. Lo cierto es que ahora la alternativa es que Facebook le dé un mensaje a cada usuario europeo respecto de la información que puede llegar a transitar por los Estados Unidos. Una alerta, tu información va a ir a la casa central, por decirlo de alguna manera, a los servidores centrales en Estados Unidos, y otros se especulan incluso hasta con generar un propio Facebook europeo. Bueno, siempre se creyó durante mucho tiempo que era una alucinación de los Castro, esto de que Estados Unidos te espía, te controla, te monitorea todo, y hasta Chávez también en su momento se refirió a esa cuestión. O sea, ¿es cierto esto de que Estados Unidos nos espía a todos? Totalmente, totalmente. Accede a todos los datos disponibles en la nube, en Internet y en redes sociales. Exactamente, porque recordemos que las mayores compañías de Internet, sobre todo las redes sociales, que es donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, donde compartimos información que muchos creen no es relevante, que muchos creen que no es sensible, y la realidad es que lo es. Un ejemplo bien puntual es cuántas veces en el Google buscaste algo y de repente te aparece un banner con esa información en Facebook. Sí, qué casualidad. Qué casualidad, justo lo que yo estaba buscando. Se viene la temporada de vacaciones. ¿Cómo sabe que ese candidato es de mi municipio? Claro, por ejemplo. Empezás a buscar información en Google respecto de un tema y de repente te aparece en las redes sociales. Esa es parte de la vinculación. Los algoritmos dentro de las redes sociales hacen eso. Buscan y te ofrecen, te ponen, digamos, prácticamente te lo ponen en la mano a esa información que necesitas. También estás navegando en YouTube y te aparecen publicidades ya dedicadas exclusivamente a la región. Ya no vemos publicidades de otros mundos, de otros países, sino que ya vemos una publicidad relacionada al área donde vos vivís. Esto es parte de los algoritmos. Esta es la información que nosotros vamos volcando en las redes sociales. Es procesada y analizada. Ahora, Estados Unidos lo hace porque puede. Eso está claro. O sea, si el gobierno de Jamaica pudiese hacerlo, también lo haría. Exactamente. Pero también Facebook tiene su sede en Estados Unidos. Ah, claro. Y el gobierno sabe que para presionar con sus empresas nada mejor que estar ahí. Pero digo, cualquier otro gobierno que si tuviese la posibilidad de hacerlo, lo haría. No es potestad solo de Estados Unidos, sino porque tiene el alcance de las herramientas para hacerlo. Y tiene una herramienta muy potente que es el acta patriótica. Esa herramienta obliga a toda compañía en los Estados Unidos a brindarle información. Estados Unidos puede solicitarle de manera legal, por decirlo de alguna manera, información de los usuarios a las redes sociales, a las compañías de internet. Tiene una herramienta para este fin. De manera tal que las compañías no se pueden escapar. ¿Qué dijeron las compañías años atrás? Que ellos no le dan acceso en forma directa a los servidores. No dejan entrar al gobierno de los Estados Unidos directamente a su compañía, al núcleo donde está la información. Pero lo que dicen, lo que se conoce, fuera de este escenario, es de que estas compañías de alguna u otra manera dejan la información disponible para el acceso del gobierno norteamericano en otro lado. Eso es lo que dijeron los grandes CEOs hace tres años cuando se iniciaba este problema planteado por el topo Snowden. Lo cierto es que es algo que la Unión Europea comprendió y hoy por hoy está haciendo lugar al pedido de un austríaco. Ni más ni menos. Hay muchas notas vinculadas con el tema de la vulnerabilidad, del pase de datos, las conexiones en redes sociales interesantes hoy a raíz de este precedente que se sienta con la justicia europea. Exactamente. Dani, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Yo voy a aprovechar el corte para ir a falsear todos mis datos en Facebook. Poner todo... Todo falso. Todo distinto que sea diferente. Bueno, pero hay mucha gente que cuenta prácticamente su vida minuto a minuto en redes sociales. Exacto. Es peligro. Lo hablábamos con Dani, yo le decía, hay gente que falsea, pero hay gente que cuenta la verdad. Todo, absolutamente todo. Y parece impensado llegar a este punto, que a Facebook alguien le pueda poner un freno. ¿Tienen freno en las redes sociales? No lo saben. 20 minutos de las 9. Pausa, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!